Este domingo llegamos al final de nuestra belleza latina, después de que decenas de aspirantes buscaran un puesto en la competencia del reality de Univision y de que 10 finalistas se disputaran el título se ha elegido a una gran ganadora. Y tras semanas de emociones intensas, lágrimas, risas y mucha música el show no ha decepcionado, miles han sido cautivados por las historias de sus concursantes. Zeylin Rosario, de República Dominicana, Yarit Zahouen, de Honduras y Migbelis Castellanos, de Venezuela se fueron abriendo paso en la competencia para quedar como las grandes finalistas. Desafortunadamente solo una de ellas pudo reclamar la corona de este certamen y convertirse en sucesora de Clarisa Molina. Y la gran ganadora de nuestra belleza latina 2018 es, MIGBLIS Castellanos. Suscríbete a nuestro boletín en línea. Los lectores de People en Español tuvieron la oportunidad de votar por su candidata preferida para ser elegida como la chica People NBLIG. Las votaciones cerraron este sábado a la medianoche y la gran nueva chica People 2018 es Migbelis Castellanos. Agradecemos a todos quienes participaron y apoyaron a su candidata favorita en esta votación que se han convertido en una tradición para nuestro público. Muchísimas gracias y hasta el 2019. ¡Suscríbete al canal!